Hola amigos de Trialon Channel, voy a hablaros hoy de cómo va la clasificación olímpica. El periodo de clasificación olímpica o el ciclo de clasificación olímpica son dos años, entre los cuales se dividen en dos periodos a efectos legales. Voy a hablar de esta primera parte en tres tercios que lo he dividido yo y he querido hacerlo antes de estas tres pruebas que quedan para finalizar el 2022, son las dos series mundiales y una copa del mundo en Chile, puesto que más o menos a 31 de octubre se ha cumplido el primer tercio. Como vemos hay dos periodos oficiales, el primero del 27 de mayo del 22 al 27 de mayo, o el 26 de mayo de 2023 y el segundo periodo del 27 de mayo de 2023 al 27 de mayo de 2024. En estos dos periodos yo he hecho tres ciclos, tres tercios. El primero va hasta el 31 de octubre de este año, de 2022. El segundo hasta el 31 de agosto de 2023. Aquí ya entraría el test EVEN que va a haber en París, ya está confirmado. Y luego un tercer tercio y el tercio final que es hasta el final. Este incluiría la gran final de Pontevedra, por ejemplo. Dicho esto, en estos momentos se puede decir alto y claro que tenemos un panorama, yo creo que buenísimo, buenísimo por muchos motivos, ¿no? Pero ahora mismo tenemos a dos trialetas femeninas metidas dentro, que es lo máximo que podemos aspirar, porque hay que ser realistas. Nunca vamos a meter a tres trialetas dentro de las 30 primeros del ranking, pero el siguiente escalón es el de dos trialetas. Esto ya nos da acceso a que tengamos también derecho al relevo mixto. Y en categoría masculina tenemos a tres trialetas metidos dentro de los 30 primeros del ranking, con lo cual también tenemos las tres plazas en categoría masculina. Bueno, a fecha de hoy, el 1 de noviembre de 2022, ¿qué países tendrían a tres personas dentro de los Juegos Olímpicos por sexo? Bueno, en categoría femenina estaría United Kingdom, que tiene a cinco trialetas dentro de las 30 primeras, Estados Unidos, que tiene a tres trialetas, Alemania, que tiene a seis trialetas, y Francia, que tiene a cuatro. Estos son los países que tendrían tres mujeres en estos momentos dentro de los Juegos Olímpicos. La cosa, repito, puede cambiar muchísimo en los dos tercios que quedan para concluir este ciclo olímpico. Y luego en categoría masculina, Francia tiene a cinco trialetas, Alemania tiene a tres, España tiene a cuatro, Portugal tiene a tres y Hungría tiene a tres. Bueno, lo primero que hay que decir, y yo creo que esto es una cosa que está haciendo muy bien la Federación Española de Trialón o el Departamento de la Dirección Técnica, es que se están dando muchas oportunidades a la gente para poder ir a esas carreras que dan puntos olímpicos. De hecho, tenemos a diez trialetas femeninas que tienen ya puntos olímpicos y a doce trialetas masculinos. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que España va a tener gente dispuesta a luchar por esta clasificación olímpica durante todo el periodo. Luego también, aparte de estos que he dicho, de estas diez mujeres y de estos doce hombres, estamos viendo que se ha vuelto a recuperar ese espíritu olímpico que hubo hasta 2013, o perdón, hasta 2014, gente que, iluminada, o sea, que sentía la llamada olímpica, iba con todo. Me acuerdo de aquellas fechas, gente que, bueno, que se pagaba un billete a Nueva Zelanda, luego otro a Australia, de ahí se iban a Sudáfrica, por ejemplo, a correr un triatlón sprint. Bueno, pues esto ya lo hemos visto, el caso más espectacular ha sido el de Nano Oliveras. Ha sentido esa llamada olímpica después de muchos años sin competir. Bueno, es verdad que se ha gastado un dineral impresionante en intentar dos resultados y se han retirado las dos. Pero ese espíritu olímpico que teníamos, que se había perdido, porque, claro, estábamos bloqueados por lo que teníamos, que dan bola a la alza a Noia, que eso hizo disipar a todos de esa lucha olímpica, y ahora vemos que hay mucha gente de nuevo, esto nos lleva prácticamente al periodo que hubo en 2008 y en las Olimpiadas de 2012, dispuesta a luchar por estar en los Juegos Olímpicos, puesto que ellos tienen la creencia de que pueden estar allí. Bueno, en categoría femenina, como hemos dicho, hay 10 triatletas que tienen puntos olímpicos. Ha habido alguna más que lo ha intentado, pero bueno, se ha quedado fuera de los puntos olímpicos, pero que ese tipo de triatletas que siente la iluminación olímpica y que va a seguir dispuesta a ir a alguna otra prueba, por lo cual también se podría meter en el ranking. Hemos puesto las 6 primeras de ese ranking, ¿no? En primer lugar, en el puesto 10 del ranking, Miriam Casillas, que ha ido a 4 pruebas. Ella todavía, este primer periodo olímpico, tendría 2 pruebas, que puntuando en ellas seguiría sumando sin ningún tipo de descarte. Miriam Casillas, en estos momentos, tiene la mejor forma de su vida. Bueno, yo aquí sí que me apostaría al 100% que se clasificaría, que ya estaría clasificada para los Jogos Olímpicos, puesto que es sin un genio de duda la mejor trigaleta que tenemos, salvo que le ocurra una desgracia. Pero bueno, Miriam Casillas yo creo que ya estaría dentro de los Jogos y repito, ya está en plena élite mundial, incluso disputando, está para disputar puestos entre el top 5 y el top 10 de cualquier serie mundial, ¿no? La siguiente que tenemos es la 53 en el ranking. Estaría dentro, ahora mismo, de los Jogos Olímpicos, por poco, pero estaría dentro, que es Ana Godoy. Ella sí que ya se ha cogido sus 6 resultados, con lo cual todo resultado que le venga a partir de ahora tendría que quitarse uno de estos 6 para poder puntuar. Es decir, que tiene que ser su resultado mejor que el peor resultado que tiene en estos momentos. Después, muy cerca de ella está Noria Juan, compite esta semana en Bermuda, que va a la 57 con 5 resultados, ¿no? En estos momentos, dentro del ranking, no estaría clasificada, pero ahí está luchando. Una mujer que ha tenido una mejoría tremenda, este año, y que poco a poco va consiguiendo cada vez mejores resultados. Después está Marta Pintanel, en el puesto 97, con 5 resultados. También, tanto ella como Neblía Juan pueden sumar todavía un resultado más, sin tener que descartarse, en ese primer periodo, que repetimos, quedan las 3 pruebas de 2022, y luego hasta mayo, hasta el 26 de mayo de 2023, igual hay otras 5 o 6 pruebas. Todavía no está determinado el calendario. Sara Guerrero, esta sí que también tiene un gran margen de progresión, con 3 resultados. La 104 del ranking, todavía tendría opción a puntuar, a conseguir 3 resultados más, para completar este periodo, en lo que repito, unas 8 o de 8 a 10 pruebas, que quedarían para terminar el primer periodo olímpico. Y después, en el puesto 130, Sofía Aguayo, que también, en la misma situación que Sara Guerrero, pero más por debajo, tiene 3 resultados, aunque ya es verdad que ha ido a alguna prueba más, y se ha quedado sin puntuar, pero todavía podría llenar ese cupo de 6 resultados. Dicho esto, esta es la clasificación femenina, hay otras que vienen por detrás, que también están luchando, de hecho hay 4 trialetas más, que tienen puntos olímpicos, y en cualquier momento, en el momento que tengan una prueba, de las que he dicho antes, de las VTS, del Europeo, de las World Cup, o el Test Event, si fueran alguna de ellas, hicieran dentro de los puntos, y no del cutoff, puesto que ya ha habido también alguna trialeta, que ha puntuado, o sea, ha entrado dentro de los puntos, pero se ha quedado sin puntuar por el cutoff, sumaría puntos olímpicos. Entonces, aquí vamos a tener que esperar, a ver cuál es el criterio final, a mí si me preguntáis, si yo tuviera que elegir, yo lo que haría, bueno, clarísimamente, en categoría femenina, sería decir, las dos primeras del ranking, al final del circuito, del ciclo olímpico, irían directamente. Bueno, en la categoría masculina, como he dicho, hay 12 hombres, en estos momentos, que tienen ya, por lo menos, un punto olímpico, un punto en el ranking de clasificación olímpica. Como hemos hecho con las mujeres, voy a poner a los 6 mejores, que tenemos, en estos momentos, en ese ranking, que son Antonio Serrat, puesto 10, con 6 resultados. Antonio Serrat, bueno, había empezado, como líder del mundial, se ha ido viniendo, poco a poco, abajo, pero se mantiene, en el top 10, del ranking de clasificación olímpica, lo único, que ya tiene sus 6 resultados, del primer periodo. Antonio Serrat ahora, para seguir mejorando, en este ranking, lo que tiene que hacer, es descartarse resultados, por lo menos, de aquí, al 26 de mayo. La segunda posición, es para Alberto González. Igual, 6 resultados, puesto 18, él ya ha dicho, que ha acabado la temporada, este año, y es de esperar, a que se le vean, en las pruebas, que haya hasta el 26, de marzo, en la siguiente temporada. En la misma situación, está Janis Grau, puesto 27, esos resultados, estos tres, ahora mismo, serían, los que estarían, por ranking, dándolo, las tres plazas, para España, no significa, que estén clasificados, puesto que, al igual que las mujeres, será la dirección técnica, quien imponga, el criterio. Puesto 28, Baxter, este tan solo, tiene dos resultados, va a correr ahora, de aquí a final de temporada, por lo menos, dos pruebas, y, son pruebas, que, de entrar en los puntos, le van a hacer, sumar mucho, y en el estado de forma, que ha, que ha mejorado, que ha demostrado, en la Super League, me da la sensación, de que Sergio Baxter, va a acabar el año, como primer español. después, está David Castro, este es el que, en relación, pruebas, disputadas, puntos, es el que mejor va, puesto 33, con tan solo, dos resultados, y ha sido, el español, que mejor resultado, ha conseguido, del año, con ese quinto puesto, en una serie mundial, la de Cagliari, que es la última, en disputarse. Y, en sexta posición, puesto 38, Sánchez, Mantecón, con cinco resultados, este también, podría sumar un resultado, ahora veremos, a ver qué tal, le va en Bermuda, y se colocaría, ya con seis. También, hay que decir, que en categoría masculina, aunque no está aquí, dentro de los seis primeros, está el séptimo, en el ranking, tenemos a Mario Mola, que requiere, también, una mención especial, por cuánto, yo creo, que ha conseguido, el mejor resultado, del año, aunque no, no fuera valedero, para, para lo que es, el ranking, de clasificación olímpica, que fue, la final, del Grand Prix francés, donde hizo tercero, el sprint, con Jere Gines, y con Alex G, está, está en forma, y, y es una persona, que bueno, que puede empezar, a seguir sumando, seguir sumando, seguir sumando resultados, y no sería de descartar, verle al final, del ciclo olímpico, en primera posición, de los españoles, con lo cual, si vemos esto, con estos tres, dentro de los 30 primeros, este también, Buster, dentro de los 30 primeros, parece muy difícil, pero muy, 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 muy difícil, que España, no tenga, a tres hombres, entre los 30 primeros, hay, es verdad, que hay gente, que no ha asomado, la cabeza, que van a ser, gente, que se va a meter ahí, de lleno, probablemente, esto según la teoría, como son, los dos noruegos, Martín Manriel, y luego, alguno otro, que hay, que bueno, que se ha tomado año, sabático, y no, no tiene prácticamente, puntuaciones, y que lo más, normal, lo más normal, es que se metan en el ranking, pero es que aún así, con el peor de los resultados, que tenemos, digo, que nos da el corte, 27, aunque se metieran estos tres, a puntuar, caería al 30, con lo cual, lo vamos a tener, y luego tenemos a gente, que todavía, tienen, tienen mucho margen, de sumar puntos, para meterse más arriba, ¿no? Con lo cual, yo creo que va a ser muy difícil, y al igual que mujeres, pues bueno, yo, si tuviera que, que elegir, puesto que, a ver, también en hombres, hay que ser realistas, venimos, de un, bueno, es verdad, que en los últimos años, no eran como los que eran, pero claro, con esos periodos, de que teníamos a tres hombres, siempre uno, por lo menos, en el podio de las series mundiales, cuando no eran dobletes, o tripletes, en copas del mundo, lo que fuera, claro, ahora, esos resultados, no tienen, pero es un bloque, muy, muy, muy consistente, ¿no? Que nos va a hacer meter, a esos tres hombres, y quién sabe, si, si, en los próximos Juegos Olímpicos, que seguro, o casi con tal seguridad, no iremos de favoritos, lo mismo nos salen, las mejores olimpiadas, de nuestra vida, eso nunca se sabe, en cualquier caso, ¿a quién llevaría yo, si me preguntarais? Yo haría igual que las chicas, al final del periodo olímpico, los tres primeros clasificados, serían los que van, pero bueno, eso, al final, es una cosa que tiene que decidir, el seleccionador, y yo no soy, quién para, para jugar, nada más que dar mi opinión, bueno, dicho esto, pues nada, muy contentos, con la clasificación olímpica, un saludo, y espero que, os haya gustado.